Y también un tuneño, un tupicochano, gracias Sigue en concierto la revelación 540 Vamos Chucho, feliz aniversario Señoras y señores, llegó la hora de seguir gozando ese 28 aniversario Porque lo que viene a continuación es un éxito y es un digno para todo Guaracirí ¡Eso! ¡Ey! ¡Ey! Miguel Aero, revelación 540 DJ ¡Eso! 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 Ay, ay, ay ¡Que nada va a hacer en mi tierra! ¡Generación 540! ¡Vamos! ¡Y eso, y eso, y eso! ¡Y eso, y eso, y eso! ¡Y eso, y eso, y eso! ¡Y eso, y eso, y eso, y eso! ¡Y eso, y eso, y eso! ¡Y eso, y eso, y eso! ¡Y eso, y eso! ¡Y eso, y eso, y eso, y eso! ¡Y eso, y eso, y eso! ¡Y eso, y eso, y eso! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Lorazo, lo lazo, lo lazo, arriba! ¡Las palmas! 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 ¡Hala! ¡Vamos Chucho! ¡Está bonito, está bonito! ¡La Palma, arriba! ¡Hala! ¡La Palma, arriba! ¡Salud, salud! ¡Luchito Calleri! ¡Vamos! ¡Feliz aniversario! ¡Adeno Macaca, Luriaga! ¡Veintiocho aniversario! ¡Feliz aniversario!